No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Es un hecho que en los supermercados pueden ocurrir todo tipo de accidentes, tanto a los empleados como a los clientes. En el caso de los empleados, dependiendo de su departamento, se sabe que ellos manejan ciertas herramientas o máquinas que pueden resultar peligrosas. En el caso de los clientes, ellos pueden resbalar con algún piso mojado, se les puede caer algún objeto de alguna repisa o quizás la repisa entera. Bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Pero se podría decir que en los establecimientos de más renombre o más conocidos, como por ejemplo en Walmart, hay más medida de seguridad y protocolos más exigentes a seguir que en otros lugares de menos renombre. Todo esto con el fin de reducir las probabilidades de que ocurra algún suceso imprevisto. Pero hay accidentes, entre comillas, que uno no sabe si realmente fue un accidente o si todo fue a propósito. Es por eso que sin el afán de juzgar, yo te contaré una situación que hace no mucho ocurrió y tú me dirás qué opinas. Ah, claro, esto que te contaré fue noticia, así que al finalizar de ver este video y de sacar tus conclusiones, tú mismo puedes buscar las notas en internet para que corrobores que todo esto en verdad ocurrió. De hecho, esto ocurrió en julio del año 2021. Samantha Canales es una clienta frecuente de Walmart. Ella vive en Texas y si bien no tenemos la edad exacta de ella, he de deducir y quiero pensar que ella era una señora ya de cierta edad, quizás mayor a los 50 años. Poco más adelante les contaré el por qué creo esto. Total, Samantha en una ocasión fue a Walmart a hacer sus compras. Parecía ser que todo era un día normal. Samantha tomó un carrito de compras y empezó a hacer su mandado. Pasó por varios pasillos, tomó varias cosas, vaya, todo era una rutina común y corriente. Samantha, aparentemente, sin darse cuenta, mientras seguía haciendo algunas compras, se puso justo al lado de unas puertas oscilantes que estaban en el establecimiento. Yo creo que más de uno las ubicamos, ya que independientemente del supermercado al que cada quien vaya, casi siempre hay de estas puertas. Igual si no las ubicas, aquí te pondré una foto. Una de las labores principales de estas puertas es que los empleados las abran sin ningún tipo de esfuerzo o sin darle vueltas a alguna manija o chapa. Simplemente se abren empujándolas. Esto es sumamente eficaz en los supermercados, ya que muchos trabajadores traen algunos carros o carritos llenos de fruta, verduras, carnes o mercancía con la que surtirán el supermercado. Y bueno, abren estas puertas simplemente empujándolas con aquel carrito en el que traen todas las cosas. Ahora bien, Samantha, según su versión, sin querer, estaba parada al lado de estas puertas. Quizás estaba concentrada escogiendo algunas carnes o verduras, ya que no se especifica en qué departamento estaba exactamente. El punto es que literal estaba parada justo al lado de estas puertas. De repente, un empleado de Walmart, el cual por cierto se llamaba Joe, abre estas puertas empujándolas con un carrito en el cual traía algunos productos con los cuales iba a surtir algunos estantes. Y en ese momento, cuando las puertas se abren, impactan a Samantha, ya que repito, ella estaba parada justo al lado de estas puertas. Y cuando se da el impacto, ella cae al suelo. El empleado Joe, probablemente lo primero que hace al ver esto que ha ocurrido, es que deja de lado aquel carrito que traía consigo e intenta ayudar a Samantha. Pero ella hace todo lo posible para dar a entender que la caída que ha recibido había sido un impacto muy grave. Y que en verdad, era de consideración. Al final, y quizás después de discutir un rato, parece ser que Samantha se fue, no sin antes dar algunas amenazas previas de que las cosas no quedarían así. Y que ella tomaría cartas en el asunto. Poco tiempo después, Samantha demanda a Walmart por lo sucedido aquel día. Ella pidió un máximo de un millón de dólares por lo ocurrido. Según cuenta Samantha, ella denuncia que John, es decir, el empleado que fue el que ocasionó el accidente, dice Samantha que él creó una condición irrazonablemente peligrosa a través de su uso y movimiento del carrito y la forma en que abrió las puertas oscilantes. Y esto no es todo. En la demanda, ella también acusó a Walmart de, cito textualmente, no capacitar o supervisar adecuada o razonablemente a su empleado con respecto al uso o movimiento seguro del carrito, la apertura segura del tipo de puertas oscilantes en cuestión, y o cómo vigilar, inspeccionar o de otra manera adecuadamente asegurarse de que sea seguro abrir las puertas oscilantes antes de hacerlo. Y también los acusó de que no había ningún tipo de advertencia que le dijera a alguien del peligro de estar cerca de esas puertas. Ahora bien, independientemente de que esto haya sido un accidente o no, ¿cómo se justifica lo que ocurrió con pedir hasta un millón de dólares por esto que pasó? Bueno, Samantha lo justifica de la siguiente manera. Ella afirma que sufrió lesiones físicas y daños con toda probabilidad que en el futuro, debido a esta caída, seguirá sufriendo aún más dolor, angustia mental, discapacidad física, y debido a esto también sufrió la pérdida de la capacidad de generar ingresos, y entonces necesitará la cantidad de dinero que pide para atender todos estos gastos hospitalarios que ocupa en el presente y que ocupará en el futuro, todo derivado según ella de esta caída. Ahora, ya me entienden el por qué yo sospecho o quiero pensar que Samantha era una persona ya de cierta edad, ya que de ser alguien joven, esta historia no me cuadraría. Al final, todo parece indicar que tanto Walmart como Samantha arreglaron sus problemas a puerta cerrada, por lo que nunca se supo en qué terminó aquella situación o si le dieron esa cantidad de dinero, cosa que yo dudo. Algo que es un hecho es que Estados Unidos es el país de las demandas, y hay muchas personas que se dedican, digamos, a crear situaciones o, entre comillas, accidentes, involucrando a empresas reconocidas, para a raíz de eso demandarlos y, en dado caso de ganar la demanda, llevarse mucho dinero. Pero no sé ustedes, ¿creen que este fue uno de esos casos? ¿Creen que Samantha planeó todo esto y que nada fue un accidente? ¿O ustedes piensan que todo sí fue un accidente y que una caída generada por el impacto de unas puertas de un supermercado pudieron haber provocado todos los daños que Samantha nos cuenta? Déjenme su opinión de este peculiar y extraño caso en la caja de los comentarios. Si quieres que hable de algún caso peculiar o extraño de este estilo, o bien quieres que hable de cualquier otro tema, me puedes enviar un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!